Mi nombre es José Antonio Ramírez, trabajo en el componente de participación y divulgación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, en el Instituto Digital de Patrimonio Cultural. Normalmente las ciudades se piensan en contraposición con algo que llamamos rural, lo urbano y lo rural. Quedamos atrapados en la dicotomía, en aquello que se llama el perímetro o la jurisdicción político-administrativa. Pero cada vez es más importante que nos alejemos de esas límites, no solamente de la cuestión urbana o de la cuestión rural. Son dos problemas o son dos cuestiones, dos ámbitos que están conectados intrínsecamente. Esto no solamente se mira a nivel geográfico, esto se mira en la forma en que se configuran las identidades, en las distintas capas de sentido, en la forma en que sobreviven y se asientan diferentes grupos humanos sobre el territorio. Entonces, las ciudades no las podemos consumir, tanto en su sostenibilidad ambiental, en su convivencia con el entorno, con otras formas de existencia, sin ver esos otros ámbitos. Ahora, no lo veamos como algo exterior a nosotros, ha sido configurado. Nuestros ancestros han migrado a la ciudad, nos han dejado sus conocimientos, sus legados, sus prácticas. Nosotros hemos nutrido la forma en que vivimos, nuestras formas culturales, nuestra gastronomía, los oficios, nutridos de ese legado. Tenemos que empezar a explorar ese vínculo para activarlo, no solamente como algo pasado, sino como algo presente y que ciertamente nos va a construir nuestro futuro.